Mi Cielo Hay tanto que te quiero decir Antes, antes de que vayamos a dormir Si mi Cielo, solo tú me haces sonreír Contigo, contigo soy plena, yo soy muy feliz Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como tú Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como tú Mi Cielo, desde que existes todo es amor Antes, todo era gris, ahora es color Si mi Cielo, no está triste mi corazón Soy plena, no necesito más que tu calor Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como tú Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como tú Amor, amor tan terno Con la fuerza de un león Amor, amor tan cierto Por siempre tú y yo Tú y yo, sí, tú y yo, sí, tú y yo Amor, amor tan cierto Amor, amor tan cierto No, nunca habrá nadie que me ame como tú Amor, amor tan cierto Amor, amor tan cierto Amor, amor tan cierto Amor, amor tan cierto Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie, no, que me ame como tú Pues nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame justo como tú Pues nunca habrá nadie que me ame como, como tú No, nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú No, nunca habrá nadie que me ame como lo haces tú